Hola, seguimos aquí en Mendy Academy. Continuamos con las siguientes explicaciones. Adelante. Pregunta 29. ¿Es una consecuencia social de la revolución industrial? Recordemos que la revolución industrial se da en Inglaterra y de allí se va a todo el mundo. Las opciones que tenemos son A. El crecimiento desordenado de las ciudades. B. La mejora de las condiciones industriales. C. La disminución de los medios de transporte. D. La desaparición de las clases sociales. La respuesta D. No puede ser porque de aquí se originan nuevas clases sociales que son la burguesía y el proletariado. La número C. La disminución de medios de transporte. Es al contrario, ya que a partir de esta, con el desarrollo de la máquina de vapor, van a aumentar la diversidad de los medios de transporte. La mejora de las condiciones industriales. Tampoco puede ser porque a partir de aquí se va a dar toda una generación de lucha para mejorar las condiciones de los trabajadores. Así que la opción que nos queda es la A. El crecimiento desordenado de las ciudades. Ya que antes las ciudades como tal no existían. Existían poblados muy grandes. A partir de aquí van a desarrollarse de manera poco ordenada. La siguiente pregunta es ¿Es el conjunto de leyes modernizadoras impuestas en los territorios americanos a finales del siglo XVIII? Tenemos como opciones A. Reformas pombalinas. B. Leyes de reforma. C. Reformas burbónicas. D. Reforma luterana. Sí, tenemos que las reformas borbónicas es la respuesta correcta porque es aquella que cuando cambia de los Habsburgo a los borbones. Hay grandes problemas administrativos, hay una gran corrupción, hay problemas internos tanto en España como en todas las colonias americanas. Así que ellos van a modernizarse administrativamente. De allí que la respuesta sea en las reformas borbónicas. Nuestra siguiente pregunta dice ¿Cuál fue una de las consecuencias más importantes de la segunda intervención francesa en México? Recordemos que hay dos. La primera es la de la Guerra de los Pasteles que se da en 1938. La segunda es con el gobierno de Benito Juárez que declara la suspensión de pagos. Y esta segunda intervención va de 1862 a 1867. Y se da con la intervención de Francia y el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Bien, pues hemos llegado a la parte final de estas explicaciones. Te invitamos a que continúes con las siguientes para que vayas fortaleciendo estas explicaciones. Recuerda, cada una de las preguntas te las hemos explicado, pero seguramente te surgen algunas dudas. Síguenos en Facebook y Twitter para que puedas escribirnos específicamente tu duda y te podamos ayudar. Música